Bueno, pues ya han podido ustedes disfrutar de esta agrupación barbateña, nuestros amigos de Barbate, que nos faltan un año, otro año más, aquí en el Teatro Municipal Alameda y en estas tablas donde creo que por primera vez se sube la amiga María del Mar, ¿o no? Esta es la primera vez que salgo en verdad con 14 hombres. Yo me he llevado 11 años en el carnaval y saliendo 6 años con una comparsa femenina íntegramente y este año me apetecía. También me incitaron lo que es el autor y el director, que es mi pareja, por favor vente, que nos gustaría que compartiera este año con nosotros y me subía el carro y aquí estoy con todos vosotros. Bueno, y te has embarcado con esta agrupación que tiene ya su solera, tiene muchos años ya a sus espaldas. El autor, por ejemplo, lleva unos 34 años sin parar, saliendo, y el director lleva por lo menos 25, aún siendo muy joven, pero ahí están los dos al pie al candelero y les gustan y disfrutan juntos y se presentan donde haga falta. Bueno, María del Mar, tienes un ritmo que no veas y una voz exquisita, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y cómo se lleva esto de estar rodeada de tantos hombres? Bueno, la verdad es que bien porque yo me dedico al mundo de la música, yo soy cantante flamenco y, verdad, siempre me encuentro rodeada siempre de hombres porque son buenos músicos y este año, pues yo no podía decir que no, además son todos amigos, son familia, llevo a mi pareja adentro, y así que no ha importado y he estado súper cómoda. Cómoda, ¿no? Bueno, pues María del Mar, también hemos podido escuchar una voz increíble de un morenito que había en el grupo, que también es nuevo integrante, ¿no? Él es nuevo integrante, aunque también salió un poco más en su juventud en Carnaval, y él es otro cantador de flamenco de Barbates, Ramón Heredia, que, por cierto, grabó aquí un videoclip y una de las canciones de su disco es por las calles de Tarifa. Ah, mira. Bueno, pues Ramón, enhorabuena porque también tienes una voz espectacular y, bueno, a pesar de la noche, de la hora que es, el público ha respondido bien, ¿no? ¿Te ha gustado la respuesta del público? La verdad es que yo venía con mucha alegría aquí hacia Tarifa porque ellos siempre han llevado una buena experiencia y que el público siempre ha sido muy animado y que se ha hecho una noche buena aquí, la verdad. La gente muy bien. Bueno, pues María del Mar ha descansado un poquito y a ver lo que pasa. Todo está por ver todavía. Pase lo que pase, lo hemos disfrutado con lo importante. Enhorabuena, gracias. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a la integrante de la alcantarilla de Barbates y a continuación, atención, atención, ya están aquí. Ya están aquí en el escenario los babitas que nos llegan desde San Roque. El director es Diego Ocaña, a ver si luego tenemos oportunidad de hablar con él. Y la música va a cargo de Alberto Benítez Ruiz. Ya he cogido yo la chuleta del presentador. Pues nada, nosotros nos vamos de nuevo a colocar nuestra cámara porque en nada están ellos en el escenario. ¡A la palabra, a la dama, a la rata! ¡A la dama, a la dama, a la dama, a la dama, a la dama! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias conmigo! Caminito del colegio pa' mi niña jugueteando por las calles con detalle alegre que el solecito sale a su paso pa' iluminarle. El brillo de su pelo tan cristalino, con un uniforme nuevo y bien plazaído, bajo su maletita llena de sueños, miles de estrellas y diversiones. Fueron pasando años y poco a poco ese caminito para hallar coles, se convirtió en un calvario hasta que dijera un día, ya no puedo soportarlo. Yo no me podía explicar qué es lo que le podía pasar. Para que mi princesa perdiera de pronto la gana de vida, vida que tenía tan repletas de funciones, y se le pasita al igual que las flores, ha sido el insulto y las vejaciones de un mal cazador, con 14 años, pues ese niño o niña lo mismo le dio. Que el sitio está corta, que el sitio lleva casa, que ven a Dios mío, lo que cambia el cuento por culpa de cuatro niños mal nacidos. ¡No! 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 Se me ha roto el zapato. El zapato se me ha roto. Mira. Te lo sino. Gracias. Uno, uno, me quito uno. Ahí, amor. Dime lo que estás pensando. Un, dos, tres. Dime lo que estás pensando, te veo triste, vengo a seguir y alegras la cara. Eso es. Deja la tontería, soy tu marido, tú no te tomes a peso nada. Que si se me ha escapado una bocetada, ha sido un arrebato sin importancia. Un poco maquillaje tapa la herida que sin querer te se oye en la cara. Arreglame esos pelos, venga, cojones, deja ya el piso que no ha sido nada. Un comentario a la gente, con tu familia callada. De eso tú no cuentes nada. Asustada ya vivirá, cuando solo lo escucha entrar. Se condena en la cocina, mientras se presina. Asustada y con miedo, temiendo que un día se quere esto a la vecina. De todo el calmario que está padeciendo. Siento de mujeres, han perdido la vida por un miedo así. Llorando en silencio, para que su chiquillo no la vea sufrir. Mujeres valientes, sacarle los dientes. No pasa ni una. Defiende tu orgullo, que los malos planos reunidos se pula. ¡Aplausos! No vaya muy rápido, que me caigo. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¿Está dormido? ¡Gracias! ¡Es George Clooney desde el café! ¡Tiene al loro! ¡Al loro lo tiene asustado! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! 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 ¡Una hermana! ¡Venga! 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 ¡Una hermana! ¡Venga! ¡Una hermana! ¡Venga! 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 Riga, chava, cojones, ella no daba patadas, ella daba patadones, herria del parto pa' que llorara, señor me dijo un casete y ella una pata en la cara, o fíjate tú ser mala, la niña mi hermana conchín, que la niña se llama Rosa pero todo el mundo le dice Rochín, vengan con los babitas, vengan en el canabá, vengan con los babitas, venga levanta de allá, manita a la cintura, venga vamos a empezar, culito para adelante, ojo, culito para atrás, ojo, culito para adelante, culito para atrás, culito para adelante, culito para atrás, y ten cuidadito con quien se pueda arribar, ¡ay, mamá! Yo soy un friki, yo soy un friki, yo soy un friki, yo soy un friki, me gusta un montón, soy un friki de la guerra, la galaxia, si compro un montón, siempre pido yo, que se hace color florecente para mi espada, también soy un friki de la debama, me tapo con una capa cuando me voy pa' la cama, con Harry Potter, yo es que alucino, me pongo con una cova, a volar por el pasillo, mi mujer está tan boño, porque no le hago ni caso, y se ha pintado de la araña, pa' ver si el pide, me le da un repaso, me baila con los mamitas, me baila en el carnaval, me baila con los mamitas, me baila en el carnaval, manita a la cintura, venga, vamos a empezar, culito para adelante, ojo, culito para atrás, ojo, culito para adelante, culito para atrás, culito para adelante, culito para atrás, y ten cuidadito con quien se pueda arribar, ¡ay, mamá! ¡ay, mamá! ¡Oje, aro y aro! ¡Aplausos! 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 ¡Llamar a Protección Civil! ¡Protectión Civil! ¡Estás estimado, estás estimado! La bailarina baila en veo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, Chiquillo, que no hay tiempo! ¡Que nos va a descalificar, venga! ¡No hemos podido poner ni forillos! ¡No traemos papel! ¡Ya para el año que viene no traemos! ¡O para mañana o para mañana! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A mí! ¡Gracias! 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 Y cambian las tonas, ya se acabaron, esos sonidos de tambores, de timpales, banderas, dancias, ya se acabaron, ahora tres por cuatro, con sonido puro y duro y al nudillo, voz dedicado. A los presentes, darle las gracias, por su atención, por su aplauso y el cariño que recibí, miles de besos, miles de abrazos, ya los mamitas se marchan con su acorde para otro lado. De corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!